Responde, responde Norma Piña con respecto al tema de cuánto dinero gana. El día de ayer se suscitó una carta en donde respondía Norma Piña que era lo que estaba pasando, porque ella gana más dinero que el presidente López Obrador. Mis hermanos, esto es muy simple decir. La Suprema Corte de Justicia señala a Luis Alcalde, la secretaria de Gobernación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de redes sociales, Luis Alcalde señaló lo siguiente. Como máximo tribunal, no sólo debería ajustar sus propios salarios, sino defender el cumplimiento de la Constitución y garantizar que ningún funcionario gane más que el presidente. Es un asunto jurídico, pero sobre todo es un asunto moral y de justicia social. Esto es en respuesta a lo que dijo Norma Piña. ¿Qué dijo Norma Piña? Bueno, nosotros ganamos un millón de pesos mensuales, pero es porque somos honestos, somos transparentes, estamos realizando una labor muy pesada que nos exige muchísimo, tanto física como mentalmente. Y entonces, esta remuneración va acorde al trabajo que hacemos. Y no le tenemos que dar explicación a nadie, mucho menos al presidente. Pero, para que no digan que nos vamos a confrontar con el presidente, dice Norma Piña, pues nosotros vamos a acordar una reducción del salario. Bueno, pues podría ser del 25%. Recordemos que nosotros no tenemos un salario bruto, señala Norma Piña, sino que se va sumando las prestaciones, la comida, los viáticos, los asistentes, las camionetas blindadas, la seguridad. Bueno, todo eso va conformando lo que es el salario. Entonces, nosotros no podemos reducirnos el salario. Eso fue lo que expresó Norma Piña, como usted lo puede constatar precisamente en las notas periodísticas y en el comunicado que lanzó la Suprema Corte de Justicia, lo cual se me hace, Albino, una tremenda burla. Pero bueno, para hablar de esta situación, el maestro Albino Córdoba, acompañándonos, como siempre, con sus excelentes comentarios. Te saludo con mucho gusto. Gracias por compartir, por suscribirse y por darle manita arriba. Hola, Iber Alejandro. Amigas, amigos, un placer saludar. Bueno, pues Norma Piña prácticamente se lavó las manos. Eso fue lo que hizo. La señora sabe que tiene todo el poder porque así lo establece la Constitución. El máximo tribunal del país se ha convertido en un nido de sinvergüenzas que tienen demasiado poder y que se les tiene que quitar. No. Eso de que ganamos lo que nos da nuestra gana, no. Eso lo hacen por sus calzones. Eso lo hacen al margen de la ley, puesto que teóricamente, en teoría, la 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 Suprema Corte, el máximo tribunal del país debiera estar en defensa de la Constitución. debiera ser el primer garante de la Constitución, más allá de andar dejando libre a la maestra de la estafa. Sale, bueno, ya trae hasta un recorrido esta señora Chayo Robles. Un recorrido, el recorrido de la de la del agradecimiento, pues ya es pura grilla. Fíjense que han querido chamaquear a la a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde. El presidente no se quedó callado hoy también. Es una un asunto leguleyo, es un asunto bien claro de 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 manejar las leyes. Es mire, creo que se están tardando y creo que porque así son los tiempos. Aparte, no creo que aguante mucho porque si bien creen que van a jugar con la secretaria, la secretaria de Gobernación, no lo van a lograr. Y le voy a decir por qué. Hay algunos elementos a considerar. ¿Cómo pueden parar en estos momentos a la Suprema Corte sin que tengan que correr a la norma piña? Porque no lo pueden hacer así de golpe y porrazo. Una de ellas es, lo dijo el presidente hoy, nada más que a veces no se pone atención en eso y poco se da a conocer. Hay que acabar con este presupuesto. 73 mil millones de pesos. Más. Más de 73 mil millones de pesos. Las camionetas blindadas, los restaurantes de lujo, las bebidas alcohólicas, premios por asistencia, día del padre, día de la madre, día del estudiante. El hecho de traer incluso protección personal, guarros, guaruras, no le parece una exageración para quienes no corren riesgo alguno. Aparte, de acuerdo a la ley, a la misma ley, a la Constitución, ellos deben ganar lo que corresponde a un servidor público, porque son servidores públicos. Y la respuesta fue, más bien, una grosería al Poder Ejecutivo, porque solamente se les pidió que respondieran por qué violentan la ley. En cualquier puesto, en cualquier trabajo, el salario es de acuerdo al trabajo que realizas. Y si realizas un trabajo profesional, tienes derecho a un salario profesional, el propio presidente lo dijo. Pueden ganar hasta un 50% más, 70 mil pesos más de lo que gana el presidente. El presidente gana 140 mil. Pueden ganar 188 mil, pueden ganar... O sea, para estar a tono con lo que la Constitución establece, y es que se van al 123. O sea, no hay problema con lo que son los articulados de la Constitución. El problema es la interpretación que le dan. Y como, ¿qué es una evasiva leguleya? Pues evadirse a través de las leyes. Ellos interpretan la ley, ellos no cumplen la ley, eso es muy diferente. Porque el cumplimiento de la legalidad constitucional establecería que nadie debe estar por encima del salario del presidente. Ya vio al reportero este del Sol de México, ahí en la mañanera muy machuchón, que es que presidente, yo no estoy a favor... Sí, sí está a favor de él, se lo dijo el presidente. Pero a ver, le sacó todo el artículo, todo el articulado, ahí está. Ahora dime dónde está, dónde dice que deben ganar tanto. No existe, es otra falacia más de Piña y su banda, porque se han convertido en eso, en una banda que tiene el poder judicial. Entonces, hay dos vertientes que se pueden atender en lo inmediato. Uno de ellos va a pasar pronto a la Cámara de Diputados. Es el presupuesto de egresos de la Federación. Por cierto, el viernes vamos a tener una entrevista con el diputado Hamlet García Almaguer para preguntarle del tema, porque él ya tocó el tema, ¿eh? Sí, de bajar el presupuesto. No sé, dijo el presidente, hay que acabar con todo esto, con todo, con todo. Si le quitas el 50% para dejarle solamente los gastos operativos y un salario justo que sea de lo que gana el presidente más el 50%, estarías de acorde a la ley. Y aparte, esos 35, 37 millones de pesos, 37 mil, no 37, 37 mil millones de pesos serían extraordinarios para ayudar a la gente más necesitada y no para estar solventando los suntuosos gastos de estos personajes nefastos llamados la Suprema Corte de Injusticia de la Nación. Ahora, el otro tema se maneja en la Cámara de Senadores. En la Cámara de Senadores hay la propuesta, está la propuesta, para que se le quite la presidencia del Consejo de la Judicatura Federal. Un florerote de tamaño monumental es una carga excesiva de burocracia, aparte. Aparte de que no hace nada, está en el servicio de piña. Ya es demasiado poder. Bueno, le acabo de dar la información hace mucho, Iber. La Suprema Corte de Justicia de la Nación va a elegir a dos integrantes, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ellos eligen la terna. ¿Bajo qué procedimientos? No sabemos. Solamente aparecieron los nombres, eligieron seis que se tienen que presentar, van a elegir a una. Y luego van a elegir a otro. Pero antes de octubre del presente año, la Cámara de Senadores deberá aprobar dos nuevos integrantes magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y si no se ponen listos, les van a meter gol. Creo que hasta sería posible que no eligieran a ninguno, para que se queden cinco. ¿Es una reforma ley secundaria? ¿Se puede? El cabo va a ir a la Suprema Corte y ahí sí no podrían entrar porque entrarían en un conflicto de interés. Entonces, está interesante el tema. No es intocable la Corte. Ha hecho lo que ha querido porque también tenemos diputadas y diputados y senadoras y senadores, hay que decirlo, muy tibios. Se han permitido que los ningunien. Han permitido el ninguneo, el desaseo, la falta de revisión a las cuentas públicas de la Corte. Entiendo por qué ha habido intereses de los que han estado al frente de estos órganos legislativos, pero necesitan hacer su chamba. Si no hacen a un lado la tibieza con la que se manejan, bueno, pues así vamos a estar. El cabo viene el plan C. No, 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 no hay que esperar el plan C. El plan C va a llegar en el 24, yo estoy seguro de ello. Pero hay que ir a lo inmediato. Y lo inmediato es, recorta el gasto del presupuesto que mandan al 50% y verás que chillan. Pégales donde les duele, en el bolsillo. Y van a chillar. Por otro lado, quítale el poder de decidir entre jueces, jueces de distrito, juzgados, muchos de ellos corruptos, otros no. No, pero quítale ese poder para que haya gente verdaderamente capaz de revisar las cuentas de la Suprema Corte, de ministras, de ministros, de jueces, de juezas, de magistrados, de tribunales, de organismos autónomos. Y otro gallo nos va a cantar. Porque actualmente ese Consejo de la Judicatura Federal sirve para dos cosas, para nada y para nada. O sea, no tiene una función que debe cumplir o de otra manera desaparezcanlo. No hay, no tiene razón de ser. Es un órgano que se creó para cuidarle las manos a los ministros, a las ministras. Pero lo preside Norma Piña, ¿cómo los va a cuidar? No digo que lo haya hecho con Arturo Saldívar Lelo de la Rea, estaba en la misma condición. Solo que hoy es más evidente la falta de esculcar las cuentas. Y creo que ahí sí tendría que entrar ya cuanto antes. Es que no tiene facultades ejecutivas, pero sí de investigación, la Unidad de Inteligencia Financiera. Son muchos billetes los que andan corriendo en esa zona del Poder Judicial de la Federación. Y creo que más pronto que tarde van a aparecer nuevos paraísos fiscales. Y las cuentas, trianguladas o no, van a ser de algunos de estos. Yo estaba dando cuenta que Juan Luis González Alcántara Carrancá, fíjese usted, amigo del presidente. Estuvo encargado de la justicia en la Ciudad de México cuando el presidente fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. Pues ya se hizo planista. Ahora es el protector número uno de Norma Piña. ¡Caray! Ahora sí que con esos amigos, presidente, no requiere tantos enemigos. Esos personajes como Margarita Ríos Farjart, que se siente una gran jurista. Le dijeron los mismos ministros, es una ignorante en leyes. La traen aquí porque la pusieron en el Senado. ¿A dónde vamos a llegar con todo esto? Pregunto yo, planteo. Hay dos opciones en lo inmediato. Una de ellas, recorta el gasto. Otra de ellas, quita el Consejo de la Judicatura Federal para que verdaderamente haya un equilibrio. Pero ya si el presidente tiene bien, jubílelos y nos vamos en corto. Se arregla esto. Y no, yo creo que la tentación está. Yo sí creo que la tentación, Iber Alejandro y amigas, amigos que nos siguen en esta transmisión, sí está vigente de cambiar. Le vas a dejar una papa caliente a quien llegue, a la que llegue o al que llegue. Entonces, creo que mucho puede ayudar en este caso. Y sí lo sabe el presidente. Sí lo sabe porque la confrontación tampoco es gratuita. No les pidió nada del otro mundo. Fíjese la petición. Infórmese a la Secretaría de Gobernación a través de ese GOV, que es el órgano de comunicación. ¿Por qué violan la Constitución? O sea, no es gratuito, ni es una pregunta sencilla. Nos bajamos el sueldo en 2019. Pues, ¿cuánto ganaban? Si ahorita ganan 600, 700 mil, entonces ganaban un millón o qué. O sea, es demencial esto. Es un abuso a la inteligencia del pueblo. Un pueblo que sobrevive, que hipervive, con salarios muy bajos. Ofenden a la inteligencia del pueblo de México. Y no voy a dejar de tocar este tema. A esta señora la paran en seco o les va a hacer un desorden en 2024. Y el presidente sabe de qué se trata esto. Iber, Alejandro, ¿cómo ves a la Suprema Corte de Injusticia de la Nación? Bueno, es un poder muy cuestionado, por supuesto. Lo que dice es el comentario. Podría sonar exacerbado, pero sin embargo, se encuentra una gran verdad. Y esa gran verdad es que estos personajes no tienen ninguna predilección por el pueblo de México. No tienen ningún amor al pueblo. No les interesa absolutamente eso. Cuando les conviene, se acatan a las leyes, al marco legal. Cuando les conviene, porque cuando no, pues bueno, pueden violentar algunas reglas de la Constitución con tal de dejar libres a algunos corruptos y hasta pedirles perdón, como es el caso de Rosario Robles. Las cuentas de Cristina Pereira, esposa de Genaro García Luna. Ahí las leyes son obsoletas, son arcaicas y dicen lo que mande mi dedito. Norma Piña insulta, no al presidente de la República, insulta al pueblo de México que, pues efectivamente, 90% de la población vive en la pobreza. Y esta señora ganando más de un millón de pesos. Es increíble. O sea, por mi trabajo, dicen, que es muy pesado, merezco ganar. ¿Cuánta gente, Albino? ¿Cuánta gente, pueblo que nos ve, trabaja más de sol a sol? Y de sol a sol. Están los maestros albañiles, los ojalateros, los pintores. O sea, los que manejan transporte. O sea, puedo poner las amas de casa. O sea, el esfuerzo físico, mental también. Y no son bien remunerados. ¿De qué privilegio goza esta señora? Saliendo de la universidad, no encuentras trabajo. Muchos jóvenes no encuentran trabajo saliendo de la universidad. Y esta señora dice, yo me vale, yo gano 600 mil pesos. ¿Cuántos universitarios saliendo van a ganar el sueldazo? No, pues en el sueño más húmedo de cualquier universitario. Porque esta señora no entiende estos cambios que estamos viviendo. Que es gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador. Le falta muchísimo, por supuesto, a esta señora. Fue cuestionada. De hecho, hubo un video donde circulaba que estaba Norma Piña, un reportero. Y le pregunta, ¿cuánto ganas? O sea, lo mandó, pero a Chihuahua un baile. Si es por ella, no lanza ni ese comunicado. Pero aquí vemos también la firmeza de la secretaria de Gobernación que está dándole con todo y le exhibe de cuerpo completo. Ahí está, nada más para que se eduque. Y pues bueno, yo sigo en esa misma narrativa con Albino. El presidente va a dar la sorpresa antes de acabar este sexenio, Albino. Te saludo. Y pues bueno, vamos a pasar a más información. ¿Qué te parece? Adelante, Iber. Vamos a irnos a más noticias.